Violeta Mangriñán ya ha entrado en su tercer trimestre de embarazo y la joven no puede lucir mejor. Esta mañana ha presumido de vaqueros premamá antes de abrigarse bien para irse a tomar un buen brunch. Su barriga no deja de crecer y es que la pequeña gala no para de moverse a juzgar por los últimos vídeos publicados. Ya queda poco para que Violeta y Fabio le vean la cara a su primera hija. Un momento que están esperando con ansia y es que ambos están muy ilusionados con el nacimiento de la pequeña. Además del precioso reto de ser mamá, la pareja se mudará a Castellón, a una nueva casa que están construyendo donde esperan seguir creciendo juntos e incluso ampliar la familia en un futuro.